¿Qué cómo es la convivencia de Orlando con mi mamá? ¿Por dónde empiezo? Pero bueno, te la voy a resumir. ¡Excelente! ¡Signífica! ¡Única! ¡Así como lo escuchaste! ¡Impecable! ¡Ah, pero pregúntate la mía! ¡Así mismo! ¡Pregúntate la mía! Porque ahora son, mira, dos contra uno. Porque mi mamá todo el tiempo le da la razón al tóxico. Y ustedes dirán, ¿cómo que da la razón al tóxico el Eduardo si es tu madre y tiene que defenderte? Pues acompáñame a ver esta triste historia y saque usted sus propias conclusiones. Para empezar te digo que son uñas y mugre. Son extremadamente limpios. ¿No les gustan los regueros? Les encanta tener siempre la casa, mira, bien limpia y olorosa. Una pequeña pausa aquí porque a mí también me gusta tener la casa limpia y olorosa. A veces soy un poquito desorganizado, pero me gusta ver también la limpieza, todas esas cosas, ¿ok? No vayan a atacarme tanto así porque los conozco. Pero sí, pero sí tengo que reconocer que soy un poquito regadito, dejo las cosas un poquito fuera de lugar. Pero sí me gusta la limpieza. Ok, seguimos. Y miren, esto es aquí entre nosotros. Aprovechando que no están aquí, que no se enteren. Los dos son iguales. Mi mamá también es tóxica. Lo que no se lo puedo decir porque ella dice, no, yo no soy tóxica. Pero sí es tóxica, igual que Orlando. Esto entre nosotros. Si yo llego de la calle y hago esta misma chancleta, yo camino en esta alfombra. Mira, déjame decirte que lo primero que hace mi mamá es darle el chisme a Orlando. ¿Por qué? Porque mi mamá dice, Orlando es el que limpia casi siempre. Orlando el otro día lavó la alfombra que tuvo que pasar el aspirador ahí lavando, lavando. Y tú ahora para que vengas de la calle ensuciaron el zapato. Y es donde le digo, son dos contra uno porque se pone siempre en contra, en contra mía para dar la razón con Orlando. Y yo le digo que no, que esté mal. Pero mi mamá debe decirme a mí, mijo, no te metas con los pies ahí, tú siempre te olvidas, eres loquito. No, mi mamá mira, chiqui chiqui, ahí con Orlando. Yo estoy a pensar que el preferido de ella es Orlando o que el hijo de ella es Orlando y no soy yo. Señor bendito, ayúdame. Tengo que reconocer que lo que casi siempre soy bueno y estoy bien con los dos es cuando voy a lavar la ropa. Porque mi mamá me enseñó a separar la ropa con colores y cosas así. Orlando también lo hace, así que estoy bien en eso, por lo menos en una. Ay no, espérate. Ay no, que estoy hablando. Estoy hablando de más. Se me olvida que ahí también me pelean. Porque sí, yo separo la ropa por colores. Pero ¿sabes qué es lo que no hago a veces? Es que me entretengo haciendo otras cosas, algo así, y no doblo la ropa. Entonces a veces se me queda la ropa en la secadora. Y si los dos para arriba me dicen, mira. El huracán, Katrina, para arriba. En fin, ya sé lo que todos me van a decir. Eduard, tienes que poner tu parte y en eso tienes razón. La verdad que sí, honestamente, Orlando es bien pique para limpieza y él y mi mamá son, mira, son uno. Porque mi mamá es idéntica, son iguales. Por eso yo creo que ellos se llevan tan bien. Y yo soy como, yo vengo siendo prácticamente como la manzana a la discordia. Tengo que reconocer que esta parte de yo ser así brinda el alrededor de mí. Pero Britney me gana. Esa es otra historia, ese es otro cuento, esa es otra anécdota que maybe más adelante les cuente. Pero sí, aunque no lo crean, estoy cambiando un poquito. Y estoy agradecido, ya hablando ya, ya hablando serio ya. Estoy agradecido de que mi mamá y Orlando se lleven tan bien y que sean así. Porque creo que eso forma parte de la química que tenemos, incluso entre Orlando y yo. Porque yo soy de una manera, él es de otra. Y creo que eso, hemos ido encajando súper bien. Así que sí, pero maybe si ves este video, por favor, de vez en cuando también dame la razón a mí. Por favor, te lo pido. Mira que hoy te hice el desayuno. Yo te hice el desayuno y a un lado también. Así que, ¿qué ustedes creen? ¿No vamos a seguir cambiando más o qué? ¿Cómo creen?